El nombre de 59, 60 años, el novio de Alejandra Guzmán. No soy tan joven como te gustaría, a lo mejor no estoy tan buena como a ti te gustaría. Esta ha sido una historia muy larga. A mí no me parece una falta de respeto, lo que mi señor hizo, igual como yo también. La conocida reina de corazones Alejandra Guzmán nuevamente ha sido tendencia en el mundo del espectáculo luego de una reciente presentación que hizo relacionada con su tour Tuya. Y es que recordemos que el pasado sábado 30 de julio, la Guzmán se estuvo presentando entonces en una de sus más icónicas presentaciones realizado en uno de los recintos más grandes de la metrópoli mexicana, conocido como la Gran Arena de Ciudad de México. Recordemos que luego de su fallida presentación al lado de la chica dorada Paulina Rubio y esa polémica gira que tuvieron por los Estados Unidos, Alejandra Guzmán decidió dejar el pasado a un lado y comenzar entonces esta nueva gira que se llama Tuya. Gira en la cual además se ha hecho tendencia por la cantidad de invitados especiales que la han estado acompañando. Y es que Alejandra presentó por todo lo alto a quien justamente en el pasado fue su novio y que también estuvo siendo señalado de ser el causante de la discordia entre ella y la conocida Paulina Rubio. Pues justamente ambos se reencontraron en un escenario luego de años y años de polémicas que aparentemente en este 2022 han quedado superadas. ¿Qué es una falta de respeto? Pues lo siento mucho, no se case con alguien como yo. ¿Verdad? Nada, no pasó. Razón por la cual no solo los fanáticos que asistieron a dicha presentación, sino también el resto que lo pudo ver a través de las redes sociales, simplemente quedaron conmocionados con esta presentación. Les tengo una sorpresa. El amor es bello, el amor es real. Yo pienso que cuando es real, siempre será eterno. Y algunas veces uno tiene que dejarlo ir. Fue parte de lo que dijo Alejandra Guzmán al inicio de su presentación, causando un gran revuelo entre los asistentes al no esperarse que se iba a aparecer Eric Rubin. Sí, es alguien que marcó mi vida de una manera muy positiva. Y durante más de tres minutos de cantar juntos, en una presentación que fue un total y rotundo éxito, lo cierto del caso es que en el ambiente se sintió como todavía entre ellos había una química muy notable, y justamente luego vimos como Eric Rubin le estuvo recordando a Alejandra Guzmán que el cariño siempre será mutuo. Y a pesar de que las cosas entre ellos no terminaron nada bien, pues recordemos que Eric salía con dos mujeres a la vez, lo cierto del caso es que parece que esa situación entre ellos dos ya quedó en el olvido. Pero lo que no quedó en el olvido fue la polémica que se generó justamente cuando a su esposa Andrea Legarreta le tocó hablar de este particular concierto en el matutino hoy. Pues justamente Andrea Legarreta tuvo que mencionar cómo ella se pudo sentir al ver que entonces su actual esposo se estuvo encontrando en un escenario con la que fue su eterna novia. Y justamente Andrea resaltó que aparentemente según las palabras de Rubin, Alejandra Guzmán había estado realmente muy amorosa y que era una tipaza. Y que ella casualmente no había podido ir al concierto, pero que le habían asegurado que había sido un total éxito. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.